Según la publicación digital Page Six, la estrella del pop y el ex pelotero de las grandes ligas habrían terminado su relación de cuatro años, debido a supuestas infidelidades no confirmadas aún de Rodríguez con la actriz Madison LeCroy. El mismo medio cita a una fuente anónima exclusiva que habría confirmado la separación. Es una noticia muy triste, ¿no? Una pareja que se veía muy estable durante cuatro años. Recuerdo que en 2019 Alex le pidió matrimonio a Jennifer López en las Bahamas, en una playa, en un momento muy romántico. El reportero de Univision, Tony Dandrades, entrevistó recientemente a la cantante. Se veían como la pareja perfecta del mundo del espectáculo, ¿no? Alex, un ex pelotero, muy exitoso en los negocios. Jennifer López, pues todos conocemos su trayectoria como actriz y cantante. Ni Jennifer López ni Alex Rodríguez han confirmado o negado la versión publicada por diversos medios de prensa. Quienes conocen a la pareja aseguran que todo en sus vidas lucía aparentemente bien y que la relación marchaba sobre ruedas en todos los aspectos. Las hijas de Alex Rodríguez se llevaban muy bien con Jennifer López y los hijos de Jennifer muy bien con Alex. Mark Anthony se llevaba muy bien con Alex Rodríguez, o sea que era la pareja perfecta y la que muchos querían verla no llegar al altar. Jennifer López y Alex Rodríguez comenzaron su noviazgo en 2017 y planearon casarse, pero aplazaron los planes de boda aparentemente por causa de la pandemia. Como decía Tony, la pareja perfecta aún, Guillermo, ¿están juntos? Patricia, según reportes de prensa, J. Lowe está en este momento en República Dominicana filmando su película y Alex Rodríguez está aquí en Miami preparándose para la próxima temporada de béisbol.